La verdad que es una gran obra, hecha con el gran esfuerzo de la comuna, un aporte también de la provincia, pero menor al que el esfuerzo que hizo la comuna. Pero bueno, acompañamos con otras obras, viviendas, las rutas, a las instituciones permanentemente. Porque hemos entendido con el gobernador Lichy que hay obras que las comunidades no pueden hacer, sobre todo grandes obras de infraestructura que escapan a la posibilidad de los presupuestos. Entonces, hay obras hídricas, obras de defensa de las localidades, pavimentos urbanos, que se ha hecho cargo de la provincia en distintas localidades de la provincia de Santa Fe. Bueno, siempre entendiendo que es el interior de la provincia que hay que fortalecer para poder generar un proyecto de desarrollo que tiene mucho más futuro en el interior que en las grandes ciudades. Así que por eso el apoyo que permanentemente estamos brindando y recorriendo la provincia. La presencia del Ministro Faría, dos ministros del Gabinete Provincial en esta inauguración, lo que habla un poco del respaldo a la gestión del arquitecto Valka. Sí, por supuesto, estamos tratando de estar los distintos miembros del gabinete en las distintas localidades. La verdad que por suerte tenemos muchas obras para inaugurar, muchas cosas que se hicieron en estos años, y acompañar además las gestiones locales, sobre todo las gestiones locales buenas, exitosas, como la de aquí de San Carlos Sud, con un gran presidente comunal como es Santiago Valka, que sabe administrar bien los recursos, que sabe aprovechar también los programas y las obras que hay en la provincia, y que bueno, da gusto acompañar, porque cuando hay una buena gestión local, uno trabaja mucho mejor desde la provincia. Santiago, dos ministros, un vicegobernador, la obra soñada en este último tiempo inaugurada, digo, son logros y pequeñas caricias, me imagino, para la comunidad. Seguro, la verdad que tener la presencia de dos ministros, del vicegobernador, siempre que estamos permanentemente molestándolo, pidiendo, haciendo gestiones, y la verdad que bueno, es una obra, un anhelo, un sueño, como decíamos, porque esto era algo que necesitábamos, era algo muy demandado por la comunidad, porque nosotros no teníamos alguna de las máquinas cubiertas, bajo techo, y eso producía el desgaste, y las máquinas son cero kilómetro, y no pasan los cinco años de compradas, y tenés que dejar una herramienta afuera, y bueno, por eso este galpón comunal viene a eso, viene a cubrir esa necesidad, a darle resguardo a las maquinarias nuevas, a las maquinarias recuperadas, y bueno, y hacerlo con amigos y con gente que siempre estamos golpeando una puerta, que se acerquen y poder disfrutarlo con ellos, la verdad que es un gusto y un placer. Ministra, bajo las directivas del gobernador Lifchi, el funcionario tiene que estar en el territorio, digo, esto es algo que está ya establecido, y ya la gente se acostumbró, digo, a ver ministros, vicegobernadores, autoridades de primera o segunda línea en el territorio, y también para ustedes, digo, tiene que ver con la perspectiva de cuáles son las necesidades que tiene la sociedad. Sí, la verdad que es una ida y vuelta, como decían todos en las palabras de inauguración, lo más interesante de este tipo de logros es que se hacen en conjunto, uno acá puede ver la fluidez de ese intercambio entre el gobierno provincial y el gobierno de la comuna, y sobre todo todas las instituciones de la comunidad, como ese diálogo permanente permite lograr justamente que los sueños se hagan realidad. Para nosotros es una satisfacción. ¿Y los presidentes comunales se le acercan a pedirle algo, ya que la venden aquí de paso? Sí, el Ministerio de Ciencia es un ministerio un poco más abstracto que los otros ministerios, como le toca al Ministro de Gobierno, o le toca a veces a Infraestructura, pero de todas maneras nosotros también tenemos nuestro diálogo con el territorio, las comunas innovadoras se acercan a pedirnos alguna herramienta para poder acercarse al sistema científico, innovar, hacer catastros digitales, hacer ciudades inteligentes, comunidades inteligentes, sensores para detectar distintas amenazas, por ejemplo, climáticas, así que sí, también tenemos diálogos con ellos y además a través de la comunicación de la ciencia, las noches galileanas, los cafés científicos, así que sí que tenemos nuestra predisposición para dialogar con los municipios y las comunas.